hola buenos a todos aquí trasmensito un saludo a suscars y bueno estamos aquí para jugar un poco de pirómano también conocido cap pero en el server que estoy jugando es el mismo en que hosteaban los los del server anterior se acuerdan que hizo un vídeo de que el server resimplice y toda la web pues bueno los tipos del mismo server ahora están hosteando otro server al parecer los cambios porque el server está muerto era porque querían hacer unos cambios el server pero no podían porque el server está como limitado o sea por el mismo nombre entonces bueno creo en este server llamado criticó y bueno ahora estamos aquí cuando no falle que hace no me haga un stale stop o a quería saltar no soy malo soy muy malo para hacer reflex mire lo ve no di ni uno puta la web que hace a ver si por si acaso tengo el este que yo tengo es desengrasador el detonador y pues un pongo lair no me gustó nada ver lo que hay de arriba amigo spy checking y spy checking y spy checking oh shit como si se dieron cuenta hasta el demo así venían todas en línea recta las pibes que lanzó el demo y no reflejé ni una bueno fue el principio pero después la que te miró no di no soy muy malo haciendo reflex compadre pero con el rocket me defiendo algo puedo hacerlo ocasionalmente que hacéis yo lo hago ocasionalmente pero bueno a ver si me sale quiero ver una quería de bólsera a la sentry o me da alguien vengo o mira ahora o me mato mira y también lo que me di cuenta de que ahora con la extracción al pase ser ahora te dropea el número de caja que te sale no sé no me acuerdo si era así decía antes o sea por ejemplo antes de que salieran las mancos supply era las no las mancos supply munitions antes que salieran esas no me acuerdo si la caja que salía era con número o era solo una caja normal no me acuerdo pues eso al parecer ahora salen con número yo creo que si salían porque también me acuerdo de que cuando salían las munitions en la cabeza pasaba cual munitions le saldrá no sé no sé por eso no sé por eso algo así ooooh ooooh me salí de bólsera ven ahí acá abajo que bólsera vale vamos a ver médico médico qué hace yo no sé si vieron al soldier pero el soldier se fue directo hacia donde ya había oh yeah exacto oh vieron refleto un rocket lo hice oh vieron ese crítico fue porque se la hice se la hice vamos move the car quiero esta venda aparte ahí es que quiero esta venda aparte de yo no había nadie go 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 oh primero ven que soy bueno puta la wea ven por qué no soy por qué no soy main pyro ven puta la wea creo que me equivoqué de clase ven para qué ser scout o sniper pero ven para qué puede haber sido pyro pyro puede haber sido pyro o enji una cosa así saber espaya ya lo digo ah está muy muerto no se refleja tanto vueltas como pasa por medio segundo perfecto ah ya lo sabía ya ah ya lo sabía ya y se soldi por qué uy a ver recién habían aparecido los rocket launcher bueno yo he estado alucinando que no está el rocket launcher aquí uh huh uh huh uh huh ah 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 ¿Qué hace mierda? Déjenme Lo malo de no tener la bengala Es que con esta no hace nada de daño I'm coming for ya Man Gotcha Se salve soldi porque si ese vuelo reflecta morir Oh, soy toda una estratega Highlander me llaman ¿Cómo me corré tan rápido? Spike checking Spike checking Spike checking Spike checking Ya si me la voy ¿Puedo irme a casa? Oh, vamos a ganar No puede ser No me lo creo ¿Por qué soy tan bueno? No sé Oh, no No alcancé Entonces tenemos el dispenser Y podemos proteger el punto ¿Qué le pasa al icono de él? ¿De la carreta lo ven? Se está yendo para atrás Pero también tiene el este de que De la este de bloqueo Le hago la Le hago la 13-14 Lo sabía Ah, no me dieron Ah, no Van a capturar No No van a capturar Otro punto O Te voy a tirar mi hocico Ah, man Casi Hay que esperar Tres minutos y medio Dios mío ¿Qué hace, mierda? ¿Qué hace, mierda? ¿Qué hace ahí? ¿Qué tipo que se cree? ¿Qué tipo creían que no le iban a ver? Pues yo sí, ¿me? Men De nuevo sigo con la hueá de Oh, si esa hueá le hubiera dado Me hubiera tronfado Voy a ir arriba a ver si encuentro algo Si no, pues muero What? Ah, bueno Algo ahí me disparó de cueva Pero bueno Tanto arriba, buen men Voy a capturar No Cuatro minutos Soldier Ahí no se cago al lado tuyo Dios mío Espíritu Escucha por ahí Los veo Los escucho Todo Todo Cuidado, ¿eh? Allá Estamos ganando Y ahora nos van a capturar todo Vale, no tenía nada que ver No sé Yo como veo como Pyro Yo muy bueno no soy ¿Ah? ¿Ese negro dónde está? ¿El tipo sigue ahí donde lo dejé? Ahí, AFK Eso me caga De no poder hacerle De no poder hacerle nada A los soldiers Oh, gracias Muy bien Ah, te salto Puta la hueá Laga ahí Laga Uy, me bajó FPS FNIPER Acaba con la Sentry ¿Dónde estará ese FNIPER? Ahí arriba lo vi ¿O no? Y alo Ahí por ti Jaja Qué falso Le digo Qué falso fue ese fuego, ¿no? Medico Me asustaste Me asustaste, Scout No, mamá Esto no lo sostiene No, no No, no 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 Pa' mi Yo se doy Gracias pa' ti Estamos ganando Estamos logrando Posición Perfecto Hmm Dang, no Ah, tío Ah, tío ¡Ahhh! ¡Bien! Vamos a ver los dos Spikes Ja, tengo un médico chaval ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué malo estoy! ¡Oh! ¡Se heals! ¡Vaya por ti chaval! ¡Oh, ja! ¡E verlo! ¡No, no, no! ¡Andaaster! oh yeah oh yes don't run die vengo quizás puede ser sido el spy pero no hay que hacer una vez, vamos a ver otra que madura rica puta que mea el temo man que soy el tim 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 canin 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 es apareció? ja eso es bueno dominating yeah hay un estuve aqui a la espalda por esto super smash se desconecto se desconecto jajajajaja jaja se desconecto para mi que les asuste fue como y se hizo y tipo y también me puse a transpirar la cosa buena pero eso eso nunca había pasado la más buena nunca había pasado ahora creo que me pasó dos veces que está atacando dos tipos los dos se desconectando bien Spy, bien 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 no me decepcionas ningún segundo oh yeah fuck yeah mira el Spyro lo estaba haciendo de oro le hicimos de oro mira primero ejemplo 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 miren mi Pyro la cosa buena la agua buena nunca había pasado saltamos esta parte de espera y volvemos bueno ahí flanqueando este izquierdo ¿puedo no preparar una? me di pero va a morir no, no, no va a morir llegó al botiquín si hubiera tenido un flight trouble normal quizás sí pero no sé no sé, no sé, no sé doctor ahora sí ahora sí, chaval no se salva no está casi, man vamos doctor para no perseguirme ahí sí vamos go oh mi Dios soy un estratega por favor Highlander team copienme please please lo suplico si lo hacen me voy a sentir súper bien o ya lo hacían y a mí se me ocurrió después no sé qué hace, chaval qué hace vale, eso pero bien esa técnica aunque aunque la sentry ya estaba con con zapper igual me hubiera gustado que no estuviera para que así hubiera quedado más pro yo perfecto perfecto a mí para mí gracias venido gracias a mi por la dura qué hace, chaval fuera esperando la cura perfecto ah, me la hizo está la cura ahí así que oh, no le dio esa guay no me voy eso al médico le tenía que haber dado o sea no sé nerfieron el rango en la lapa de demo pero no la de soldier please o lo hicieron o ahí vamos a ver creo que me salga la nueva caja la caja 90 a ver si me sale un umperhand ahí obviamente no tengo llave pero me motivaría para comprar una oh, shit si, sabía que eso estaba pasando es que ¿qué hago contra un soldier que tiene médico? ¿sabes? o sea, ¿qué hago? explíquenme que no sale, chaval jaja wumbo-combo ¿qué haces, chaval? fuera llegar al médico a distancia vamos vamos a tratar de planquearles planquearle buena bala ahora ¿en serio, Gritz? hombre, sería tan feliz devolver un Criss Rocket sería tan feliz pero no lo voy a hacer porque soy así de mal como Pyro o sea, si fuera otra clase podría hacer más cosas pero ya que soy un maldito Pyro y Pyro no lo ocupo nunca pues no sé qué hacer perfecto hijoputa oh reflecté algo y salí vivo ahí oh yeah qué bueno soy dios mío el médico se orilló y esperaba el de muerto cierto no puede ser no puede ser antes de detonar ¿verdad? perra perra la de rabia se esconde sí oh qué bueno soy dios mío reflectidor fuck it que lo soy que lo soy me va a morir me va a morir no se abre es que con estas pintas doy miedo a ver a ver piroma también he visto que el Pyroly se da en el bombero está de esos típicos eso que es el copypaste de que un tipo dijo y le copian algo ¿qué hace? a mí nadie le copia mi técnica pues dice hay un tipo que no me acuerdo que se va ahora pues dice ¿cómo cómo se cómo se apaga con el este del bombero? con el calipo creo que miren de nuevo primero puta que soy bueno ¿eh? ¿ve? ahí está lo que dice ese tipo así ¿ves? eso 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 hay mucho que dice eso ¿cómo se cubra el agua del bombero? pero bueno aquí se mata más para chicos así que nos vemos hasta la próxima